¿Deseas convertir tu perfil de Facebook en una página monetizable, pero aún no te sale el botón de activar el modo profesional? Si aún estás teniendo dificultades para activar esta función en tu perfil, estás en el lugar indicado. En este video te mostraré una solución definitiva y profesional ya que no existe otro método para activar la opción del modo profesional en tu perfil de Facebook. Sigue los pasos correctamente y tendrás resultados positivos. En primer lugar debemos ingresar a nuestro perfil personal de Facebook y en la parte superior derecha vamos a dar clic sobre las tres líneas y nuestra foto de perfil. En este apartado vamos a seleccionar la opción de páginas para crear una página ya que lo requerimos para poder continuar con el proceso. En mi caso no lo requiero ya que tengo una página, pero en caso que no la tengan van a crear una temporal dando clic en crear. Luego presionamos abajo y damos donde dice empezar y colocamos cualquier nombre ya que va a ser una página temporal para continuar con este proceso y después la pueden borrar si quieren. Colocamos cualquier categoría y luego damos clic en crear. Una vez hayamos creado la página satisfactoriamente nos regresamos a nuestro perfil y vamos a dar clic en el lado izquierdo donde se encuentra la foto de nuestro perfil. Luego que lleguemos a nuestro perfil principal vamos a presionar en estos tres puntos que se encuentran en el lado derecho y vamos a tomar captura. En este caso me aparece el botón de activar el modo profesional, pero ustedes que lo requieren y no lo tienen van a tomar la captura de pantalla. Luego de haber tomado la captura de pantalla nos regresamos nuevamente a nuestro perfil principal y presionamos en las tres líneas donde está la foto de nuestro perfil. Nos desplazamos hacia la parte de abajo y vamos a buscar ayuda y soporte técnico, vamos a pinchar allí y vamos a dar clic donde dice servicio de ayuda, presionamos. Se nos va a abrir esta página, nos desplazamos un poco hacia abajo y vamos a dar clic donde dice ir al servicio de ayuda para empresas. Nos trae a esta pantalla y aquí debemos iniciar sesión con nuestro perfil de Facebook, en mi caso no me lo requiere ya que estoy conectado. Luego que hayan iniciado sesión con su propio perfil de Facebook, se van a desplazar hacia la parte de abajo y damos clic en el botón azul que dice empezar. Luego nos trae a esta otra pantalla, nos desplazamos un poco hacia abajo y damos clic en este botón azul donde dice ponte en contacto con el servicio de ayuda para publicidad. Una vez que abramos, nos va a traer a esta pantalla donde aparece nuestro perfil de Facebook y una cuenta publicitaria de la página que hemos creado anteriormente. Podemos presionar ya sea nuestro perfil o podemos presionar también sobre la cuenta publicitaria. En este ejemplo voy a seleccionar perfil, nos desplazamos hacia la parte de abajo y vamos a darle clic donde dice contactar a la ayuda. Automáticamente nos va a traer a esta página donde en la parte superior vamos a seleccionar en el recuadro y vamos a proporcionar la información precisa sobre el tema que necesitamos ayuda. Para este ejemplo voy a colocar este texto pero ustedes lo pueden hacer a su modo. Luego de haber escrito el problema que estamos presentando en nuestro perfil de Facebook, nos desplazamos un poco hacia abajo y vamos a seleccionar un archivo. En este caso vamos a subir la captura de pantalla que tomamos hace un momento para poder brindar información precisa sobre el tema. Seguidamente debemos proporcionar un número de teléfono y un correo electrónico. Aquí nos van a brindar dos opciones, si nos comunicamos por vía email solamente vamos a enviar correo electrónico o de lo contrario nos podrá salir iniciar chat. Cualquiera de estas dos opciones nos pueden salir, podemos enviar ya sea el email o por medio de chat. En caso que te salga iniciar chat, simple y llanamente vamos a presionar allí y esperamos a que nos lleve directamente a nuestro messenger. Solamente basta con esperar unos segundos y vamos a dar clic donde dice abrir el messenger. Automáticamente se abre un chat donde nos responde un boot, le decimos que ahora no. Automáticamente se va a conectar una persona real, el cual nos va a brindar ayuda sobre el tema que hemos escrito al principio, sobre la información que colocamos allí en el recuadro y el archivo que subimos relacionado al problema que estamos presentando en nuestro perfil. Aquí nos pueden pedir lo que sería el enlace de nuestro perfil y puede que otro tipo de información nuestra. El agente verificará nuestro perfil y va a detectar el por qué no te sale el botón de activar el modo profesional. Y si cumplimos los requisitos nos van a activar esta opción.